Cien mil desaparecidos en México. El 17 de mayo México escribió una de las páginas más desgarradoras de su historia. El mundo daba cuenta de la cruel efeméride. Cien mil personas desaparecidas. Cien mil corazones rotos, como lo describieron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez. Como lo documentaron en la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, como lo lamentaron en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esas cien mil personas desaparecidas juntas son una cantidad similar a toda la población de Ocotlán, en Jalisco. Naciones Unidas explicó que esas cien mil personas registradas oficialmente son la muestra del prolongado patrón de impunidad en México y de una tragedia que sigue ocurriendo diariamente. Lo más triste es que de aquel 17 de mayo a la fecha ya se sumaron 5 mil personas más desaparecidas en apenas casi cuatro meses y medio. Son 43 por día. La página donde se contabiliza el horror tiene un total de casi 262 mil personas desaparecidas, de las cuales han sido localizadas 156 mil. Con esa cuenta, 4 de cada 10 siguen sin aparecer. El Informe Mundial 2022 México de la organización Human Rights Watch advirtió que son pocos los casos en los cuales los agentes del Ministerio Público y la Policía intentan encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables. Las autoridades han reconocido públicamente que la cifra real posiblemente sea más alta. La propia Comisión Nacional de Búsqueda dio cuenta del perfil de la mayoría. Tienen entre 15 y 30 años y proceden de familias de bajos ingresos. De las 100 mil, 23 mil fueron reportadas como desaparecidas desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entró al gobierno en 2018. El Informe Mundial 2022 México de la cual no se